¿Cómo se definiría el americano-centrismo? Si americano-centrismo, se podría casi inventar la palabra, pero comienza por llamarse euro-centrismo, porque es el modo como Europa se fue concibiendo a sí misma desde 1492, que justamente se abrió al Atlántico y de ahí empezó el desarrollo de Europa, informándose sobre los grandes avances de las otras civilizaciones, procesándolas como centro y dominándolas en el colonialismo. Todo un proceso intelectual, económico, político, cultural, de raza racista, de género machista, muchos momentos de esa modernidad europea eurocéntrica. Y Europa realmente llegó a constituir una civilización con pretensión de universalidad a la que las élites en la periferia de los antiguos países coloniales en el siglo XX y XXI, a veces intentan modernizarse adoptándolos sin darse cuenta que los adoptan, pero no pueden realmente vivirlos de la manera como lo hizo Europa, por ser ellos considerados por Europa y efectivamente estar estructurados como dependientes de Europa en cierta manera explotados y dominados. Quiere decir que la modernidad siempre llega tarde en un proceso de transferencia de valor hacia Europa. Lo que pasa a su vez, Europa en su última etapa después de la segunda, así llamada Guerra Mundial, se americaniza ella misma. Es decir, Estados Unidos logra, después de la guerra, ser el principal productor de bienes, mercancías, tener una prioridad o una hegemonía militar, que se ejerce políticamente. Y entonces el americanocentrismo vino como a absorber el eurocentrismo y la propia Europa comenzó a americanizarse y ahora mismo está en un plano de mucha aceleración en ese proceso. Entonces, el americanocentrismo, que lo tenemos tan cerca, es el sistema civilizatorio que nos domina, que nos propone los medios por los que el ciudadano cotidiano anhela tener para vivir un estándar moderno, desarrollado, feliz. El mall, por ejemplo, ya no es el mercado tradicional, es algo distinto, tiene su fetichismo especial. La gente va a comprar algo, aunque sea un dulce, pero hay que comprar algo. Es el placer del comprar para consumir. Y esto ha llevado que aún los gobiernos progresistas de América Latina, al elevar la vida de la población, no el caso de México, pero en Brasil, Argentina, otros, el que era pobre empieza a ser clase media, pero al mismo tiempo accede al anhelo de poder participar en esa modernización. Quiere decir que de pronto, de espalda a un gobierno popular o progresista que lo sacó de la pobreza, a lo cual ellos creen que ya no puede darle más modernidad. Y entonces, como en el caso argentino, piensan en un Macri que puede terminar de modernizar el país para que sea un país del primer mundo. Pero de pronto se dan cuenta que es imposible y vuelven atrás, vuelven a la pobreza a la que habían partido. En esa situación nos encontramos en más de un país en América Latina en que los avances de un sistema progresista contra el neoliberalismo desde el fin del siglo XX empieza ahora a tener un rechazo por parte del pueblo porque éste aspira ahora a más. Pero no se dan cuenta que ha sido adquirido gracias a ciertas políticas nacionalistas de reducir el pago de la deuda, de nacionalizar ciertos productos como el petróleo, el gas, la minería, que permitió una mayor distribución. Pero ahora quieren más bienes para más consumo. Y entonces creen, como dije, que un gobierno más adicto a Estados Unidos que cumpla más las reglas de Europa y de Estados Unidos le va a dar más posibilidades de bienes. Lo que pasa es que se olvida que ahora las transnacionales van a extraer más riqueza y vamos a volver a empobrecernos, no va a haber distribución. Y el que llegó a la clase media ahora se va a empobrecer de nuevo y ahí va a ser una experiencia fuerte porque entonces hay que apostar a la toma de conciencia que el camino es largo y tiene que ser diferente a lo que nos pinta el americanismo. La segunda pregunta viene parte de esta reflexión. Los migrantes, tanto mexicanos como del Medio Oriente, de Asia, China... China no, pero sí, digamos, planetas... Ajá, bueno, sí, de... Medio Oriente. De Medio Oriente viajan, migran, pero llevan consigo sus mitos, sus mitos fundacionales, digamos, de lo que son sus creencias, a priori, que tienen orígenes muy antiguos. ¿Cómo usted cree que eso va a transformar en el futuro? La vida política, digamos, en Europa, en el caso de los migrantes europeos o en Estados Unidos, en el caso de los migrantes mexicanos. La praxis política tiene... tendría otra connotación. Lo decía usted en la conferencia de Murcia que sacaban a una Virgen de Guadalupe en las marchas, los migrantes, que es un símbolo también político. Trato de visualizar hacia unos 10, 15 años adelante en Europa y en Estados Unidos cómo se va a transformar la aproximación política de estos inmigrantes que definitivamente no se van a ir de ahí. ¿Y cómo va a cambiar la vida política de esos países? Bueno, todavía va a ser muy lenta porque son una proporción baja en la población. Pero en algunos países como Alemania los turcos ya son el 10%. Ya es una presencia fuerte. Va a haber un cambio va a haber una información, va a haber un conocer más otras experiencias que Europa y la Norteamérica anglosajona y protestante vivió tradicionalmente. Se estaba también abriendo un horizonte más de presencia de otras culturas. Ya hay que prepararse para eso. Hay que preparar a los jóvenes en la educación, el diálogo interreligioso, la comprensión de la posición de los otros porque eso es inevitable. El mundo se está achicando y entra un diálogo permanente. Por eso que más que predicar la democracia por guerras como ha hecho Estados Unidos en el Medio Oriente a una dictadura se la quiere echar usando medios militares. Esa no es la manera. La manera sería justamente comprender el fenómeno y ayudar a que ellos mismos vayan reflexionando sobre esa realidad en diálogo con Europa, con África, con el mundo indostánico, chino, latinoamericano, porque el mundo futuro va a ser cada vez más abierto a ese tipo de diálogos. Hay que educar a los jóvenes de otra manera, hay que pensar el futuro más allá de la modernidad puramente eurocéntrica y americana. Los que piensan que esto puede hacer que el blanco anglosajón en Estados Unidos sea una minoría en 50 años y bueno, también el mismo anglosajón fue una tribu germánica que ingresó en el Imperio Romano y que germanizó a los romanos. Puedes decir, la historia es rica en intercambios y no pierde si no gana. Hay que vislumbrar cambios educativos para permitir a la gente comprender mejor estos fenómenos migratorios. Pero que en gran parte en el caso por ejemplo del Medio Oriente esa migración la produjo un mal diagnóstico sobre el Medio Oriente y entonces si han hecho guerras despiadadas se ha destruido Irak y se ha destruido Afganistán y Libia y ahora Siria y esa gente huye de la violencia de la muerte y de la pobreza y entonces se va a Europa claro no llega a Estados Unidos porque es más difícil pasar el Atlántico pero la misma injusticia con la que las transnacionales y el tratado de libre comercio trata México hace que México crezca la pobreza y bueno inevitablemente hay también migraciones hacia el norte y eso se podría evitar si México y América Latina se desarrolla pero ante nuestros ojos estamos viendo por ejemplo ahora experiencias muy importantes de redistribución de la riqueza que permite que haya menos pobres como Venezuela Ecuador el mismo Bolivia la Argentina tuvo una experiencia interesante Lula en Brasil como estas experiencias son continuamente torpedeadas y en principio se intenta destruirlas y eso va a producir de nuevo mayor pobreza y mayor migración entonces por una parte se asustan de que lleguen inmigrantes pero por otra parte son las causas ellos mismos de esas migraciones que no quieren analizar cuáles han sido los orígenes ¿qué pasaría con una nueva izquierda digamos progresista para que no se quede en el mito de generar una nueva clase media ¿qué horizonte ideológico debería tener una nueva izquierda latinoamericana? Es lo que se debate y es muy difícil porque Estados Unidos impide desde un punto de vista teórico práctico militar esa independencia latinoamericana que le permitía un crecimiento ayuda con millones de dólares a la oposición de los movimientos progresistas por medio de las grandes cadenas de la comunicación por medio de la OEA ahora en este momento está siendo convocada por Almagro que es el secretario general pero siguiendo una consigna muy precisa del departamento de Estado han dicho en el caso que la OEA condene a un país por no democrático bueno nosotros si somos llamados podríamos intervenir militarmente lo ha dicho el jefe de la fuerza de Estados Unidos lo cual significa casi estar hablando de una invasión a Venezuela entonces vemos como en vez de ayudar a un proceso para que pueda desarrollarse y distribuir mejor la riqueza entre la gente más necesitada las transnacionales los grandes capitales necesitan concentrar la acumulación y no les interesa si aumenta la pobreza de tal manera que los movimientos progresistas ni revolucionarios son realmente perseguidos hackeados lo cual dificulta enormemente la posibilidad de una salida es más bien una prolongada resistencia a esos ataques y si se puede porque hemos visto como por una propaganda llevada de una manera inteligente pero síndica porque ha ocultado al propio pueblo las consecuencias hace que un Macri se ha elegido y ahí nomás al primer mes libera el dólar aumenta enormemente la deuda que se venía disputando para que no fuera tan grave permite que los trabajadores pierdan seguridad permite él mismo el presidente que tiene parte de sus miles de millones en los paraísos fiscales y se hizo público ha hecho que se reconozca que es posible hacer eso y llegó a un punto en que hasta a su propio padre le perdonó como 1500 millones de pesos que tenía que pagar por impuestos y el Estado se lo perdona al propio padre del presidente ya fue una culminación el Poder Judicial está tratando el tema pero no se castiga entonces el sistema se corrompe y los corruptos se apoyan en el imperio para conseguir migajas pero la verdad los países pueden entrar en una situación de enorme transferencia de riqueza y de aumento de la pobreza entonces estamos en un momento difícil de lucha de crecimiento de esa lucha porque no hay otra salida México sin embargo en esta coyuntura al contrario de otros países recién puede ser que esta corrupción ya haga insostenible al gobierno y hay una salida como nunca se había permitido ni pensado pero sería como contracorriente de lo que ha pasado en América del Sur que desde el 2000 hubo toda una corriente progresista que ahora se ha parado no hace que México venga a relanzar el proceso hay que ver hay que estar atento a la historia a los acontecimientos y siguiéndola con una teoría política y económica que explique lo que nos está pasando muchas gracias bueno mi nombre es Laura Estefany Martínez Ruiz soy estudiante de intercambio de la UAM pero vengo de Colombia de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas ubicada en Bogotá bueno la clase del profesor Dussel es muy interesante la verdad porque en mi universidad he oído mucho sobre él interpretaciones sobre él pero ya venir a tomar clase con él es como algo más grande la verdad uno en la universidad oye muchas interpretaciones sobre él que son de ese eurocentrismo y todo esto y no la verdad es que con esta clase sobre ética nos podemos enfocar en no sé muchas áreas no solamente en las sociales también en la economía en la política en muchos campos del saber entonces para mí en este momento es súper importante su teoría de hecho me interesaría saber mucho más sobre él y el curso como tal me parece muy bueno invito a otras personas que lo tomen sé que también dicta clases en la UNAM y tenemos el privilegio de tenerlo en conferencias ya sea virtuales o presenciales en Colombia estuvo el año pasado en los 150 años de Capital dictando una conferencia supremamente interesante entonces yo creo que hay que tomarse el tiempo de leer su teoría que hay que tomarse el tiempo de pensar repensar en el otro en el otro que es lo que su teoría plantea y nada gozarse la clase gozarse la clase porque una cosa es como uno interpreta y otra cosa es como uno llega al salón y lo ve y a partir de sus metáforas y todo eso te explica el tema como es entonces creo que es muy gratificante y bueno espero que ustedes puedan no sé irlo a ver y si acaso tomar sus clases porque son geniales gracias bueno considero que desde el aspecto económico tener un criterio con el cual tomar decisiones a nivel económico que le afectan a toda a toda la nación a toda tu población yo siento que es importante finalmente no se ha dado una definición clara de cuál es este criterio pero con la ayuda de esta clase que hemos tenido con el profesor Dussel te ayuda a darte cuenta de este criterio y en base a esto ya puedes tomar decisiones de manera más racional y en beneficio de quién de las personas entonces finalmente me siento muy a gusto con la clase que tomé la disfruté mucho y aprendí demasiado entonces eso sería todo bueno hola compañeros mi nombre bueno mi nombre veo es Hugo Valtes Shuba pero mi nombre es mexicano Hugo Díaz Rodríguez este estudio la bueno estoy terminando la licenciatura en matemáticas estoy abocado a la mecánica celeste y ecuaciones diferenciales análisis matemático y bueno todas esas cosas ¿qué me deja el curso? híjole pues es un curso que abarca muchos siglos de la historia de la humanidad es todo un curso que bueno es un monstruo de curso porque durante este durante las clases no sé lo que uno ha leído se va dando cuenta de de varios autores pues que se van viniendo abajo varios autores que van subiendo con respecto a lo que va diciendo creo que lo lo más importante es que en este curso se está hablando de de una filosofía de la otredad una filosofía que no es la misma de siempre una filosofía europea la misma filosofía de los países burgueses y en este caso pues se exalta lo que nos decía el profe se exalta la negatividad la víctima el sufriente o la víctima como diría Marcelo Benjamin este en general claro a mí lo que la reflexión que me deja como matemático persona que se dedica a la ciencia es que hay que si uno estudia alguna ciencia puede ser este como matemáticas física u otra ciencia que se considera como ciencia de humanidad esto también uno se va por la parte responsable la parte responsable es el estudio que uno hace pero hacia hacia su propio país en este caso bueno yo soy mexicano pero a partir de la negatividad a partir de las víctimas y no para hacer un daño como lo hace vamos un pensamiento empresarial puramente empresarial en un mal sentido o en un sentido peyorativo de lo que significaría empresa y este bueno lo último es que si me ha si me ha quitado varias varios a lo que yo llamo prejuicios intelectuales este respecto tal vez a mi pensamiento escaso hebraico y dar otra interpretación totalmente distinta a lo que a lo mejor uno está acostumbrado tal vez por este no sé este cobijo en un mal sentido este cobijo que tiene la positividad o los países vamos primer mundistas llamémosle así y este bueno esta forma de tratar de tener una cierta vanguardia pero sobre de otras personas o sobre de otros países que nos llamamos los países excluidos y bueno pues no sé a grosso modo creo que es eso bueno yo soy Pablo Parra soy de Argentina estoy por parte de movilidad y bueno yo tenía para cursar ética cuando llegué a la UAM me dijeron que había dos cursos de ética uno disponible por parte del profesor Dussel Dussel es teórico reconocido en toda Latinoamérica obviamente sus textos son leídos en Argentina entonces de hecho él es argentino entonces no sé cuando yo le contaba a mis compañeros a mis docentes y demás que iba a tomar el curso con él me dijeron que aprenda lo más que pueda y que grabe las clases y demás el curso me deja en sí una reflexión como demasiado distinta porque tiene otra perspectiva totalmente original de la ética la comparto está muy bueno me parece el tema de que ética se dé en el primer año y Dussel tenga la oportunidad de estar con chicos que recién ingresan a distintas carreras y que tengan un profesor de tal magnitud bueno mi reflexión es esa creo que es como bastante aprovechable y nada eso soy Carlos Alberto estudio ingeniería en energía y pues el curso de Dussel es uno de esos cursos que que te marca y que cada que entras te deja pensando no nada más en la clase sino todo el día y y te ayuda como a tener un marco teórico para evaluar todo lo que haces y todo lo que pasa a tu alrededor entonces es uno de los cursos que hay que tomar sí o sí no importa qué carrera estudies ¿qué se siente pagar un curso así por 130 pesos? pagaría hasta 3 bueno hola mi nombre es Eduardo soy de la carrera de ciencia política y bueno tomé este curso porque pues considero que es importante pues los valores tal vez no como lo explica el profesor pero es un importante una ética una conducta ¿no? de parte de nosotros más solidaria comparto muchas visiones del profesor sobre sobre afirmar la vida ¿no? pero no solo es el lado de las víctimas ¿no? tal vez ahí siento que es un poco marxista ¿no? un poco desde esta escuela ¿no? un poco ortodoxa en contra del sistema pero pues me parecen las ideas me parecen correctas hay muchas yo en las que coincido y y siento que el curso pues sí me ha me ha dado una nueva perspectiva pues más que nada hacia con mis otros ¿no? hacia con mis semejantes y tal vez tratarlos de alguna manera no es tanto concientización pero sí cambiar tu actitud ¿no? hacia 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 lo que ves mi nombre es Eder Fabián estudio letras hispánicas y bueno primero que nada el curso tomado por el doctor Nuso que nos impartió rompió en primera en primera instancia mi concepción de la ética porque tenía un concepto muy distinto y muy diferente al que nos impartió su ética como bien lo mencionó en varias ocasiones es una ética que se lleva a la práctica que se debe de llevar cada día a la vida diaria no quedarnos simplemente con el hecho o con aquel concepto vacío que teníamos sobre ética que tiene que ser este lo bondadoso lo bueno pero simplemente en teoría llevarlo a la práctica fue lo que a mí me ha dejado Luce en sus tesis también que es parte de lo más sencillo hasta lo más complejo y que sí es muy entendible como él lo va transmitiendo y como lo vamos concibiendo día con día yo creo que eso fue lo que me dejó el curso en términos generales por supuesto con un gran doctor como Luce Ducer pues se entiende más nada más o en el chino la